Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos hablando sobre uno de los temas que más nos han solicitado. ¿Cómo transferir dinero a Cuba? Ya sea a través de las cuentas en moneda libremente convertible o en CEUSE. Si le interesa este tipo de contenido, entonces suscríbase al canal para que pueda mantenerse actualizado. Bueno, sin más, vamos con el video. La mayoría de los cubanos que emigran tienen la intención de ayudar económicamente a algún familiar o amigo que dejaron en la isla. Pero la idea de enviar dinero a Cuba se hace un poco complicada cuando los métodos tradicionales no funcionan. Por eso, nuestro equipo se dio a la tarea de realizar una investigación y poder detectar cuáles son los métodos que realmente funcionan y cuál de todos es el más recomendable, tomando en cuenta para ello que fuera rápido, económico y seguro. El primero de estos métodos es enviar dinero utilizando para ello el correo postal, o sea, los giros postales. Pero, tanto el remitente como el beneficiario deberán acudir presencialmente a las oficinas del correo. El otro inconveniente es que sólo se puede enviar en CEUSE y digamos que no es el más económico de todos los procedimientos. Otra vía en el caso de Chile es a través de Banco Estado, ya que se puede transferir dinero desde su cuenta en el Banco Estado, incluyendo la cuenta RUT hacia una cuenta en el Banco Popular de Ahorro o al Banco Metropolitano. El inconveniente es que el monto mínimo a transferir es de 200 dólares y que, por supuesto, hay que acudir presencialmente a la oficina del banco para poder realizar este tipo de transacción. El otro método es realizar transferencias electrónicas utilizando para ello los sitios web internacionales como Fodmoney o Zenvalu. El inconveniente es que estas transferencias se realizan en las tarjetas ICE, tarjetas que en estos momentos FinCimex no está confeccionando, ya que tienen una demanda superior a su capacidad productiva. Por otro lado, las oficinas de FinCimex sólo se encuentran en las cabeceras provinciales, dificultándolo un poco si nuestro beneficiario se encuentra en uno de los municipios del interior del país. Todo esto nos llevó a tomar la decisión de que el mejor método de todos es realizar transferencias electrónicas utilizando para ello el sitio web Airemesas Cuba y realizando la transferencia a una cuenta en moneda libremente convertible del Banco Popular de Ahorro, tomando en cuenta que es cómodo, rápido, económico y seguro. Por un lado tenemos que el Banco Popular de Ahorro tiene sucursales en toda Cuba. Esto facilita que nuestro beneficiario, sin importar de qué parte del país sea, pueda acudir a dichas oficinas, solicitar una cuenta en moneda libremente convertible y por supuesto la tarjeta asociada a ella. Por otro lado, nosotros los remitentes podemos realizar la transferencia de manera electrónica utilizando para ello nuestro dispositivo móvil, nuestra laptop o tablet, cualquiera de estos dispositivos. El dinero se transfiere en aproximadamente 10 minutos a una hora. En el caso de la transferencia bancaria puede llegar hasta 24 horas como máximo. Este sitio web no es el único, pero es el más recomendado por el Banco Central de Cuba y también es el más económico de todos. Ya los hemos probado. Nosotros mismos hemos realizado transferencias a través de este sitio y de otros. Nos costó aproximadamente 21 euros con unos centavos enviar 20 CUC a Cuba. La transacción demoró alrededor de 20 minutos y hicimos el pago utilizando una tarjeta Match. Tarjeta que todos conocen que es bastante fácil de conseguir y se tiene en el móvil, así que no hay ningún problema con eso. Pero antes de realizar nuestra primera transferencia vamos a necesitar dos pasos esenciales. Uno es que nuestro beneficiario acude a la oficina del Banco Popular de ahorro y se solicite la debida cuenta en moneda libremente convertible con su tarjeta asociada. La entrega de la tarjeta a nuestros beneficiarios demora aproximadamente 15 o 20 días. En nuestro caso demoró 17 días en ser entregado. Y por otro lado la inscripción en la página web por nuestra parte es bastante simple. Tiene tres pasos fundamentales y si no los logra completar desde la primera vez puede guardarlos y continuar en otro momento. Si le interesa saber cómo se realiza esta operación entonces quédate en el vídeo y te lo explicamos. La tarea de ir al banco y solicitarse la cuenta en moneda libremente convertible así como la correspondiente tarjeta es tarea de nuestro beneficiario. A nosotros como remitentes lo que nos corresponde como primer paso será registrarnos en el sitio web de Airemesas Cuba desde cualquier dispositivo. Pero les recomiendo una PC por ser más cómoda, claro está. Quisiera recordarles que este vídeo no ha sido patrocinado ni por Airemesas Cubas ni por el Banco Popular de Ahorro. Es simplemente una colaboración desde nuestro canal para que ustedes puedan ayudar a sus familias. Dicho esto sigamos con la explicación. Una vez en la página presionamos en el botón que se muestra en pantalla. En la opción registrarse luego de esto aparecerá el siguiente formulario el cual debemos rellenar con todos nuestros datos muy cuidadosamente. Recordemos que es para transferencias bancarias. Cuando terminemos presionamos el botón siguiente y ahora estamos en el segundo paso. Debemos ingresar los datos del beneficiario. Para eso presionamos en agregar nuevo beneficiario y se nos aparecerá un formulario como este. Nuevamente completamos todos los datos siendo muy cuidadosos incluyendo el nombre de apellidos, carnet de identidad, dirección, teléfono, etc. Al terminar presionamos siguientes y ya tendremos registrado nuestro beneficiario. Luego de esto estaremos ante el último paso que si bien no es complejo quizás se le vuelva problemático a algunos ya que se necesitará imprimir y escanear documentos. Recordarles que si usted no dispone de impresora o escáner al momento de realizar su inscripción no es ningún problema. Usted podrá llegar hasta acá, descargar los documentos que se necesitan, guardar sus registros, imprimirlos y escanearlos donde pueda y después volver a ingresar al sitio y continuar con el registro. Dicho esto entonces sigamos explicando. El primero de estos documentos es la declaración jurada. La que deberán descargar presionando en el botón que dice descargar declaración jurada la deben imprimir, firmar para poderla volver a subir. Una vez que tengan en su mano la declaración jurada la deberán revisar cuidadosamente. Los datos que ahí aparecen son los mismos que se pusieron en el primer registro, o sea en el primer formulario que se rellenó. Si todo estaba bien entonces fírmenla, escaneenla y devuélvanla al sitio. El segundo documento a adjuntar es una fotocopia de la hoja de datos del pasaporte o de la cédula de identidad. El último documento es un comprobante de compra o boleta con el que hayamos pagado con la tarjeta que utilizaremos para pagar las transferencias. Nosotros adjuntamos una fotocopia de una boleta con la debida tarjeta cuenta ruta y en verdad cuando hicimos el pago lo realizamos con una tarjeta match. Ellos no les interesa esto en verdad, solamente es para tener un registro de que usted es capaz de pagar y que realmente es una persona que tiene cuentas de banco. Una vez que subamos estos documentos en el botón que dice examinar presionamos registrar y listo. A partir de este momento deberemos esperar a que validen nuestra información y nos envíen el pin de transferencias que necesitaremos para realizar las operaciones. El proceso suele demorar alrededor de 24 horas, pero puede llegar hasta las 48 tal cual dicen ellos en su sitio web. Cuando estén validados sus datos les llegará un correo electrónico con el mencionado pin de transferencias. Y aquí ya estaremos listos para poder realizar transferencias electrónicas a través del sitio web de AI Remesas Cuba. Ahora, si usted quiere saber cómo se realiza dicha transferencia sigamos con el video. Para realizar la transferencia accedemos nuevamente al sitio web, pero esta vez no presionamos en registrarnos, sino en el botón autenticar ya que contamos con una cuenta. Introducimos nuestro usuario y contraseña que fue el mismo que pusimos cuando estábamos haciendo el registro y ahora presionamos en el botón realizar transferencias. Introducimos el pin que nos enviaron por correo electrónico y listo. Lo primero que tendremos que hacer en este momento será seleccionar el tipo de envío. Si es que vamos a transferir dinero a una tarjeta ICE o a una cuenta bancaria. Como ya dijimos y habíamos hablado con anterioridad, es probable que esta sea la opción que usted haya escogido ya que es probable que su beneficiario tenga una cuenta bancaria en el Banco Popular de Ahora. Cogemos además la moneda de pago, ya sea en dólares o en euros. En el caso de Chile, deberá escoger euros. No sabemos por qué motivo los USD no funcionan correctamente. Para nada esto afectará la transferencia y si la cuenta de su beneficiario está en USD, el dinero se ha recibido en USD. Simplemente el dinero se transferirá de pesos chilenos a euros y de euros a dólares. Así es como funciona o así fue como nos funcionó. Vemos la cantidad a enviar y presionamos calcular. Así sabremos la cantidad o monto aproximado que nos costará dicha transferencia. Escogemos nuestro destinatario en el próximo paso. Si tenemos solo un inscrito, ahí aparecerá automáticamente. Seleccionando si es una transferencia, debemos ingresar entonces el número de cuenta. Este registro solo es la primera vez, ya que cuando ingresemos de nuevo al sitio, ya estarán estos datos pre-registrados para realizar la próxima transferencia. Ahora verificamos los datos y aceptamos los términos y condiciones. Luego presionamos siguiente y realizamos el pago seguro. Seremos redirigidos a un sitio que tiene mayor encriptación y por lo tanto es mucho más seguro. Para pagar, si no les funciona su cuenta root, de forma alternativa pueden utilizar una tarjeta de crédito o la tarjeta Match. Esa fue la que nosotros utilizamos y nos funcionó muy bien. Si el pago fue exitoso, le saldrá una notificación así diciéndolo. Y usted verá reflejado en su tarjeta Match cómo le disminuyó su saldo. Por otro lado, dentro del mismo sitio puede revisar sus transacciones realizadas y ahí verá que aparece nueva. Si el dinero esté disponible en la tarjeta de nuestro beneficiario, aparecerá la palabra entregado. El plazo demora entre 10 minutos y una hora en las tarjetas ICE. En las transferencias bancarias puede demorar entre 10 minutos y hasta 24 horas como máximo. A nosotros la repetimos, nos demoró aproximadamente 17 minutos. Me gustaría recordarles que si por alguna casualidad la información no fue entregada correctamente o si usted tiene dudas acerca de cómo realizar esta transferencia, nos puede escribir y dejarnos en los comentarios. O incluso también puede escribirle al correo electrónico del sitio Airemesas Cuba y ellos lo atenderán. También tienen un sitio en Facebook y en Instagram que también los pueden ayudar. Bueno mi gente, como pudieron observar, realizar la transferencia a través de este método es bastante simple. Lo más complicado es la inscripción y solo es la primera vez contarles que a nuestro equipo les llevó varios días de investigación poder llegar a esta conclusión, ya que enviar dinero a Cuba digamos que es un poco complejo. Pero llegamos a la solución que les entregamos hoy y vimos que incluso es competitiva con la de otros países. Así que nos da mucha alegría poder entregarles esta información y saber que ahora podrán ayudar a sus familiares. Si les gustó el vídeo denle like. Si quieren algún tipo de información específica sobre este tema, si tienen dudas las pueden dejar en los comentarios. Si creen que sea necesario realizar otro vídeo con más detalles también nos lo pueden sugerir. Si les gustó el vídeo denle like. No olviden compartir este vídeo con sus familiares y amigos. Quizás ellos también pueden ver. también lo puedan estar necesitando. Así que sin más nos vemos en un próximo vídeo.